Ya salimos de Saddam Cave justo por el otro extremo y aparece ante nosotros un oasis verde que nada tiene que ver con lo que hemos visto en el interior. No sé si todavía se aprecia en el vídeo, voy a bajar un poco más y así lo enseñamos. Ahora la vuelta en lugar de hacerla por el mismo camino, es decir por la cueva, la haremos en una de esas barquitas que estáis viendo en las imágenes. Y con esta imagen decimos ya adiós a la cueva.